Hola, aquí estamos de nuevo en el Colegio Hispano-Inglés, ya saben porque he comentado en otros vídeos que estamos aplicando la metodología Flippet desde hace varios años. Y bueno, yo me encuentro ahora con tres chicos de cuarto de la ESO, presenten ese chico. Yo soy Laura. Yo Alejandro. Y yo soy Fernández. Y bueno, están aquí porque ellos estuvieron fuera unos meses del cole en un programa de dimensión lingüística. Y claro, al llegar al colegio han tenido que incorporarse y han tenido que ver los contenidos de matemáticas y se han encontrado que han tenido a su disposición los vídeos en el blog de estos si entran en el examen o en la app que ellos también utilizan en su móvil. Y yo les he invitado a que vengan a contar su experiencia y qué tal ha sido con esta nueva forma de trabajar. Cuéntanos, Laura, qué tal. Pues cuando estuve fuera, al ver los vídeos, yo creo que estos vídeos fueron una herramienta muy útil. Ya que podía seguir el ritmo del curso sin tener por qué estar ahí. Y además era una forma de seguir paso a paso cada una de las explicaciones. Y es como tener un profesor particular las 24 horas del día. Es decir, yo puedo rebobinar los vídeos y volver a verlos o las explicaciones. Puedo volver a intentar verlas y intentar hacer ejercicios. Y yo creo que es una buena forma de seguir el curso. Muy bien. ¿Alguien, Ricardo? Pues yo creo, o sea, al volver de, a volver, sí que hay algunas asignaturas que tú puedes recuperar porque son solo aprenderte teorías, estudiar por el libro y ya está. Pero sí que en matemáticas es ir clase por clase porque si te pierdes alguna clase te pierdes como algo importante. Entonces los vídeos, cuando me dijeron que los subía a la web, pues le dio un alivio porque es como tener, como dijo Laura, un profesor particular y pues ayuda bastante. ¿Y tú qué tal, Fernando? Cuéntanos tu experiencia. Bueno, como han dicho mis compañeros, al volver tuvimos algunas dificultades para las materias, recuperarlas. Pero en matemáticas fue muy fácil porque con los vídeos podíamos, las clases que no habíamos estado estaban grabadas. Entonces las podíamos volver a ver, las veces que quisiésemos, hasta entender. Y fue una herramienta muy útil. Muy bien. Y aparte de eso yo quería aprovechar y, bueno, conocer vuestra experiencia en el día a día. Que ya sabéis que las clases magistrales, además de algunas pinceladas que hacemos en clases resolviendo dudas, las clases magistrales están en el vídeo. Y ahora en el aula nos dedicamos a hacernos problemas, retos, caput, trabajamos con la plataforma MUDE, vemos vídeos. ¿Qué les parece esta nueva forma de trabajar? ¿Qué les parece esta nueva forma de trabajar? Esta en la que pillaba. Esta va a ser la esperada. Pues, si es verdad que ahora las clases son más dinámicas y como que ahora aprendes y a la vez como que te diviertes. y aparte que usted sube día a día un video y entonces podemos estar por el caput un día que no pasa nada porque al volver a casa te espera 20 minutos de video y aparte de estar en clase y mintiéndote y jugando pues llegas a casa y por 20 minutos que no pasa nada pues aprendes ya un tema nuevo otra cosa nueva es que no solo hay un video de cada tipo sino hay varios y además hay muchos ejercicios que sube diariamente y así por ejemplo un día como dijo Alejandro que no pasa nada por no dar la materia sino podemos divertirnos un poco pues cuando tú llegas a tu casa pues nos ves nos trabajas y haces muchos ejercicios y eso ayuda a la gente si por ejemplo en clase me gusta más hacer ejercicios y hacer cosas más divertidas y ya luego en casa pues verte los videos de las aplicaciones y eso porque son videos cortos no duran mucho y lo entiendes mejor bueno y una de las autoridades también es que yo estoy en clase por resolver las dudas y además que trabajamos en equipos que es siempre nuestro que están trabajando solo y sobre todo que trabajamos con música que también ustedes lo realizan bueno chicos muchas gracias por querer participar y bueno aquí tenemos un nuevo video para argumentar esta nueva metodología que estamos aplicando hace varios años como he dicho antes muchas gracias hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!